Después del 6 de septiembre tendremos convocatoria para las nueve entidades federativas y en mi caso pues lo que diga mi partido, pero por lo pronto tenemos la responsabilidad de sacar bien este proceso y prepararnos para ganar el 24. ¿Pero si lo ves como una posibilidad para tu proyecto político? Pues la verdad muy remota porque lo más importante ahora es que Morena logre esta continuidad de la transformación y pues estamos en esta tarea y además no solo en la Ciudad de México, también hay otras ocho entidades que van a elecciones, más el Senado, más la Cámara de Diputados, es decir, tenemos un trabajo bastante complejo en el partido que tenemos que cumplir y además el Consejo Nacional nos dio la confianza para estar un año más hasta después de la elección del 24.